Y quiero platicarles acerca de las redes sociales de los famosos, recuerden que siempre estamos al día metiéndonos en los perfiles de la gente más viral de Instagram y justamente le toca el turno a mi querido Felipe Calderón, pasó de ser político a ser influencer y es que en Instagram se volvió viral luego de que muy inventado dijera que estaba en Dubái, pero resulta que estaba en México, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues es que lo delató simplemente el fondo de las calles por donde iba pasando y él aseguraba que estaba en Dubái a punto de ir a una conferencia. ¿Ustedes pueden creer esto? Pues bueno, vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Felipe Calderón, los saludo desde Dubái. En este momento son un poco después de las ocho y media de la mañana y me estoy trasladando al centro de convenciones de Yumeirah Khalifa en Dubái para participar en el foro mundial de economía verde. ¿No? ¿Ese no es Dubái? ¡Ay, Dubái! Tu tío ya atrás diciendo la birria, México lindo. No manches, Felipe. Si ya te cachamos, ya te vimos que eres bien travieso, bebé. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente video que es Vicente Fernández Jr. disfrutando de su luna de miel con su jovenzuela y nueva esposa. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Muestro con la salidita que tiene una super caída. Está padrísima. Miren esto, ¿no? Miren la caída que tiene. ¡Guapo! Vean, esto es el paraíso. No, 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 no. Esta villa está increíble. Estos bikinis son brasileños. Los pueden encontrar en la página. Están padrísimos. Vean el corte. Súper lindo. Están súper increíbles. Les voy a etiquetar para que la sigan. Y les muestro también con su salidita. Está súper nice. ¡Ay! ¡Censuren esas imágenes! ¡Ah! ¡Censuren eso! ¡Ay, Dios mío! Le dicen la Kardashian mexicana a Mariana González. Y bueno, pues esta bonita luna de miel donde vimos cosas muy exuberantes. Vimos montañas y todo. Y además un paraíso detrás de estos dos enamorados. Bueno, inició nada más y nada menos que en Madrid. Luego pasaron a Dubái. Y ahorita, bebés, andan muy modestos en un paraíso tropical que se denomina Las Maldivas. ¡Wow! Pues bueno, luego que esta joven se volviera a viral por ser la Kim Kardashian mexicana, pues fue que encontró el amor con Vicente Fernández Jr. ¡Qué bonito! Se ven enamorados. Y bueno, vamos a pasar a la tercera y última de las redes sociales. Lo prometido es deuda. Sergio Flores, pon atención. Quería saber esta información de Jimena Navarrete. Vamos a ver. A mí me encantan siempre todas las que van de Venezuela. Bueno, a mí no me gusta hablar mal de nadie. Creo que cuando hablas mal de alguien dice mucho más de ti mismo que de la otra persona. Yo no tengo absolutamente nada malo que hablar. Yo lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita ha sido una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad y que nos ha permitido a muchas mujeres alcanzar nuestros sueños, metas, objetivos. No todas han ganado en Miss Universo, pero muchas sí han hecho una carrera a partir de esta plataforma. Entonces, por esa razón y porque es la primera Miss Universo mexicana, la primera que alcanzó este título, pues merece mi respeto y yo no tengo nada malo que decir. Y si en algún momento yo he querido platicar con ella, lo he hecho directamente. Porque creo que así es como se hacen mejor las cosas. Entonces, yo respeto a todo mundo y a todos los que se dedican al concurso de belleza, también los respeto. Sí, sí la vi el año pasado que fui. Ándeles, ya ven. Ella, bueno, ella dice muy inteligentemente, ella no tiene una opinión negativa que dar ni de Lupita ni de nadie porque como lo dije ahorita y lo reitero, lo que tú dices mal de otra persona habla más de lo que tú eres que de lo que la otra persona es. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos de los demás, cómo nos referimos a los demás. Acuérdense que si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables y eso es algo que aplica Jimena Navarrete en su día a día. Y pues, bueno, lo que ella dice es que a su gusto el trabajo de Lupita Jones se ha basado en la integridad de los concursos de belleza. Ahorita hay modificaciones y está bien la inclusión y todo, pero bueno, pues vamos a ver cómo es que funcionarán estos nuevos certámenes en México al momento de que ya es destituida, al menos de Miss Universe México. Hasta aquí fueron las redes sociales. ¿Qué le parece si continuamos ahora con mi compañero Lázaro Lozano? Yo le agradezco mucho por su hermosa y bella atención.